Mi pregunta es, cuando Juan Carlos deja la Unión Deportiva para fichar por el Mallorca, ¿cómo dejaron escapar a este fenómeno? La verdad es que me ha dado todo un corrediente izquierdo, ¿verdad? Sí, yo estaba, en esa época estaba en el club, claro, mucho antes. La verdad es que es muy difícil, ¿no? En mi posición como directivo del club, como consejero, responder a esa pregunta, pero bueno, te la voy a contestar. Teníamos que retrotraernos bastantes años en el tiempo, la dirección técnica de Corugo Rosales, y luego cambiaron las estructuras del club, porque en aquella época el Cabildo, la corporación Cabildicia, tenía la mayoría de acciones, ¿no? Ellos consideraron que querían dejarla y pasarla, pues, al tejido empresarial, como así fue, y así se formó Gerencia Deportiva. Bueno, al formarse Gerencia Deportiva, pues, se consideró que lo fundamental era capitalizar el club y hacer fichajes, ¿no? Para subir inmediatamente a primera división, aunque nos costó un poco, ¿no? Entonces, se traen a jugadores, y yo recuerdo que entre ellos se trajeron, pues, a unos argentinos que ustedes todos conocen, ¿no? como Turuflores, Juan Terpico, Simeonato, y tal, con el Lanús, ¿no? De Argentina, que entrenaba un entrenador que se llamaba Héctor Cooper, ¿no? Bueno, en ese partido hubo Juan Carlos Valerón, y Juan Carlos Valerón, pues, fue, digamos, un jugador sobre el terreno del vuelo. Y yo estaba por ahí, porque estaba de pie, iba por los vestuarios del insular, y Héctor Cooper estaba continuamente anotando, y en una de estas le dice a un señor que precisamente falleció el otro día, y yo quiero tener un recuerdo para él, que era cajero de Puma, Antonio García, le digo, ¿y quién es ese chico? O sea, ¿quién es ese chico? Ese chico es un fenómeno. Y seguido apuntando, pero yo creo que di importancia, porque, en fin, todos consideraban que Juan Carlos Valerón era un gran jugador, y desde que vine, pues, no se hablaba de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, le costó llegar, porque había jugadores muy experimentados, y Juan Carlos todavía, pues, era muy joven, ¿no? Pero, con el transcurso del tiempo, ya yo pude comprender que en una... comida de los club, vino Héctor Cooper a la comida con el Valencia, y yo recuerdo que hablamos, y él me dijo, sí, sí, pues sí, pero es verdad. Yo cogí todos los informes, luego, y mandé a pedir al jugador.